La muerte de Berlusconi abre la cuestión de su sucesión, política, empresarial y siempre familiar. En política, el magnate deja vivo y en el gobierno a su partido, Forza Italia. Antonio Tajani, ministro de Exteriores, era su hombre. Berlusconiano de primera hora, Tajani tiene perfil propio en el ejecutivo de Meloni, que no esconde su ambición de aglutinar a toda la derecha italiana, absorbiendo a Forza Italia. Pero para eso tendrá que negociar con la primogénita del clan. Alejada de los medios, Marina Berlusconi es la presidenta de Fininvest, nave nodriza del Grupo Empresarial de la Familia. A él pertenece la editorial Mondadori. Una de cada cuatro novelas, ensayos o poemarios que leen los italianos lo publican los Berlusconi y la mayoría de los libros de texto con los que estudia la juventud italiana. Pero la influencia de Berlusconi ha sido y es sobre todo televisiva. Más de 50 millones de italianos ven la tele cada día y uno de cada tres sintoniza con los canales de Mediaset. En España, el grupo es propietario de Telecinco y Cuatro. También produce y distribuye cine a través de Medusa. La gran belleza es suya. En esta parte mediática, manda Pierre Silvio, hermano de Marina, igualmente discreto y también hijo de la primera esposa de Berlusconi. Los otros tres, Bárbara, Eleonora y Luigi, son hijos de la segunda, Verónica Lario. Tienen menos acciones en el grupo y aparentemente menos ambiciones. Adiós papá, decía Luminoso de la sede de Mediaset en Milán, cuna del emporio de Berlusconi, que por ahora seguirán manos de la familia.